El regalo de 15 años que yo nunca hubiera querido recibir en mi vida. Mi fiesta de 15 años se convirtió en una batalla campal y una reveladora de secretos. O sea, eso fue algo que yo jamás hubiera querido que pasara en mi vida. Resulta que yo estaba, era mi día, el día que yo pienso que todas las mujeres o las niñas, las quinceañeras, deseamos que salga perfecto. Yo, la luz de los ojos de mi papá, bueno, el que yo creía que era mi papá, él organizando mi fiesta muy contento, inclusive los dos planeamos un baile maravilloso para la fiesta, mi mamá, nosotros, yo crecí en una familia con dificultades como todas, pero la verdad, sin un solo problema, o sea, era mi familia, era mi orgullo, yo era la niña de ellos, todo, era hija única. Resulta que llegó el día más esperado de mi vida, el día que yo más soñaba. Yo vi en el momento del baile del vals, a mí me llegó una serenata antes del baile, esa serenata me la dio mi tío. Qué felicidades por sus cumpleaños, que me amaba, que era su sobrina consentida, que yo era como una hija para él, que él me adoraba. Yo, pues estaba feliz, era mi día, me sentía amada por todo el mundo, todas las miradas estaban puestas en mí. Después de eso, viene el baile del vals, yo me paro a bailar con mi papá, nosotros dos empezamos a bailar, y mi tío de repente se para y dice, quiero bailar con ella, concédeme bailar con ella. Mi papá le dijo que esperara, mi papá seguía conmigo y le decía, hágase a un lado y espere, nosotros bailando, y mi papá le decía, espere, por favor, espere. Y él se metía a quitarme, inclusive me rapó duro la mano, y yo le decía, tío, ¿qué le pasa? Yo miré a mi mamá, y mi mamá se vino y hablaba con él, y nosotros bailando el vals, pero toda la mirada de la fiesta, se perdió el encanto de mi baile con mi papá, y estaban concentrados en la pelea que mi papá y mi tío tenían. Porque mi mamá lo corre, lo corre, ya lo empieza a empujar y se hacen a un lado, y mi mamá le decía, pare, ¿qué le pasa? Y se escuchaban los gritos. Y yo estaba bailando con mi papá, pero nosotros mirábamos que todos estaban, eran concentrados en ellos dos. Cuando mi tío, así, a mano abierta, saca la mano y le pone a mi mamá la mano en la cara, y mi mamá cae al piso. Entonces, nosotros, ¿qué le pasa? Se va mi papá en contra de él, empiezan a pelear, se meten mis otros tíos, los otros familiares a separarlos. Yo empecé a llorar, a mí me sentaron así ya mis amigas, las chicas que me estaban acompañando en mi fiesta, ellas se vienen conmigo y me sientan y me dicen, cálmese, tranquilas, ellos están tomados. Y yo decía, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando mi tío es de un lado, o sea, como que todos estaban gritando y que no sé qué, y que la bulla, y mi tío decía, ya es justo que ella sepa la verdad, ya es justo que su marido sepa la verdad. Yo sé que es mi hermano, pero ya estoy cansada de las mentiras. Cuando él dice eso, todos quedaron. Mi tío tenía hijos, pero hijos varones. Y él decía, yo quería estar bailando con mi hija, es mi día. Y yo seguía sin entender. Mi papá se zafa de los que lo tenían, cogiéndolo, y le dice, ¿qué es lo que usted está diciendo? ¿Qué es lo que usted está insinuando? Y mi tío me señala y dice, esa niña que está ya sentada, esa niña que lo llama usted papá, esa niña que a usted lo hace sentir tan orgulloso, esa niña con la que usted bailó el vals, es mi hija, y yo era el que tenía que estar en su puesto. Mi papá me miraba y yo decía, no, 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 ¿qué les pasa? Esto es una broma, no, es mi día, por favor. Pues obviamente uno a esa edad es un poco egoísta y uno piensa en uno. Y yo decía, ¿por qué me hacen esto? Pero yo, pero la realidad del problema era otro, o sea, la gravedad era otra. Mi mamá, mi papá se le fue encima a mi mamá, todo el mundo miraba a mi mamá, mi mamá le decía, cállese, usted es un mentiroso, usted por qué hace esto, ¿qué le pasa? Mi mamá gritaba más y él decía, ya dígale, dígale, o se lo dice usted o se lo digo yo. Estaba también la esposa de mi tío que le decía, mi mamá, usted es una no sé qué, por tal, por cual, usted yo sí me las olía entre ustedes dos. Entonces yo me levanto de la silla, yo como que digo, tengo que saber la verdad, o necesito saber qué es lo que está pasando acá, y me voy hacia donde estaba el de la orquesta, le quito el micrófono y les digo a todos, pegué un grito así gigante, y yo les dije, paren ya. Yo merezco saber la verdad porque yo escucho que acá tengo papás, tengo mi mamá, yo no sé qué es lo que está pasando, y si esto es una broma necesito que paren. Es mi fiesta, respéteme, ¿en qué pasa? Mi tío me dice, mi amor, perdóname, yo sé que no era el momento, pero yo solo quería bailar. Entonces mi tío se viene hacia donde yo estaba, yo le dije que no se me acercara, que yo le dije, solo contésteme con su cabeza si esto es una broma, él me dice que no, que por favor le permita hablar, a toda la familia le pide disculpas. Todos estaban en silencio porque me estaban escuchando, y entonces mi tío empieza a decir, ella es mi hija, yo solo quería que me permitieran bailar. Y él mira a mi papá y le dice, y a usted se lo dije, le dice a mi mamá, y a usted se lo dije, que me aceptara que yo fuera el primero que bailara con ella, sino yo me tiraba a esta fiesta, porque estoy cansado de callar, porque yo no tengo hijas mujeres, es ella, es ella. Y entonces mi papá lo sentaron a una silla, y mi papá se ponía la mano así en la cabeza. Yo miraba a mi papá, porque era el que yo reconocía en ese momento como mi papá, y estaba pensando en el dolor que él pasaba. Mi tío, pues, yo no puedo decir que le tenía rabia, porque siempre fue un tío conmigo muy pendiente, muy entregado, él se ganó mi corazón. Pero en ese momento pensaba en lo que estaba sintiendo mi papá. Y yo miraba a mi papá, a mi papá con su mano así, y yo decía, a mi papá le voy a dar algo. Entonces yo llegué y le dije, mami, ¿me puedes explicar qué está pasando? Entonces se viene la tía de mi... O sea, mi tía política, la esposa de mi tío, ella se viene y me quita el micrófono, o sea, me andó hasta duro, fue brusca conmigo, y dice, yo sí me las olía que ellos dos tenían una relación. Yo sí siempre le preguntaba a usted por qué le interés con esa niña. Siempre se lo dije, pero usted todo lo negaba. Usted decía que era solamente amor por su sobrina, pero así no era. Ella le dijo, ¿cómo le fue a hacer eso a su hermano? A mi mamá la trató de lo peor delante de todo el mundo. En ese momento le apagaron el micrófono, porque de verdad que mi tía estaba siendo muy grosera. Yo me bajé como de la pistica donde estaba y me fui a hablar con mi papá. Yo lo abrazaba y yo le decía, tú eres mi papá. Pero créanme que yo en ese momento, les estoy sincera, yo sentí que a mi papá lo había perdido, porque mi papá ni me abrazaba, mi papá no me tocaba, mi papá seguía con su mano así en la silla, y aunque yo estaba arrodillada frente a él, yo le decía, te amo, eres mi papá, vámonos los dos, papá, yo no quiero estar acá. O sea, él no reaccionaba. Él estaba en el momento de su dolor y él no reaccionaba. Cuando mi tío, que era mi verdadero papá, le dice a mi mamá, hable, hable usted, usted es la culpable de todo esto, hable. Ya esto se dañó, ya esto se fue para la quinta. Hable, aclárele a su hija y aclárele a su esposo lo que está pasando. Mi mamá no hablaba, mi mamá estaba como el color de su vestido. Mi mamá no decía nada. Y yo me levanto porque mi papá no reaccionaba, mi papá a mí ni me miraba, yo me levanto y me voy hacia mi mamá. Le digo, mami, reaccione, dígame, por favor, mire, están dañando su imagen, dañaron mi fiesta, por favor, dígame algo, mamá. Dígame si lo que mi tío está diciendo es verdad. Ella con su cabeza acentó de que sí. Y yo le decía, ¿por qué? Cuando mi papá ve que yo me paro a hablar con mi mamá, mi papá levantó la cara, tal vez porque él sabía que yo le iba a reclamar a mi mamá, a preguntarle. Y cuando él ve que mi mamá acenta que sí, él es mi papá y que lo que él está diciendo es verdad, mi papá se levanta y se manda contra mi tío. Y le decía, usted es mi hermano, usted era mi hermano, usted por qué me hizo eso, usted siempre envidió mi vida, usted envidió mi familia. Y mi tío con más rabia, o sea, él le gritó peores cosas, le decía, ¿a qué le voy a envidiar? Que tiene una esposa que no lo ama, que tiene una hija que no es suya, que usted no es nadie, que usted no puede ser papá. O sea, mi tío ese día humilló a mi papá muchísimo. Le dijo, usted nunca pudo ser papá, por eso se quedaron con una sola hija, porque es mi hija, ella es mi hija. Mi papá lo sacaron de la fiesta, mi papá se puso mal, le estaba dando como un ataque, se lo llevaron. Yo quedé allí con mi mamá, mi mamá me dice que nos fuéramos como hacia la cocina, donde estaban como una bodeguita que había allí. Ella me dice, vamos allá y hablamos, escúcheme solo a mí, cierre sus oídos a lo que están gritando acá y escúcheme. Yo le dije, mami, solamente dígame, si usted y mi tío tienen algo aún, si ustedes dos son pareja. Ella me dijo que sí, que la verdad, hacía 16 años ellos estaban juntos. Fue cuando ella salió embarazada, que no le dijeron nada a mi papá, y ella pues me metió a mí como hija de mi papá, que en muchos momentos estuvo a punto de decirle a mi papá la verdad, pero ella veía el amor que él me tenía, ella quería evitarle ese dolor que en ese momento le estaba pasando. Pero que mi tío para esta fiesta de 15 le había pedido algo que ella no podía hacer y era que él fuera el primero en bailar el baile conmigo, que por eso él me va a llevar a la serenata, y que ella no podía hacer eso porque era mi papá. Yo inclusive tenía organizado un baile, era con mi papá para la familia. Y mi tío como no lo hizo, pues no le importó y se tiró todo, se tiró celebración, se tiró todo. En ese momento ingresa mi tío a esa bodega donde yo estaba hablando con mi mamá, él me empieza a pedir perdón por lo que pasó, me dice mi amor yo la amo, entiéndame, son muchos años guardando esto, yo quería gritarlo, yo quería estallar, yo solamente quiero que usted me ame, que usted me vea como a su papá. Y yo le decía, yo lo me levanté y lo miré y le dije, no fue el momento. Buscó el lugar menos adecuado, la hora menos indicada. Él decía, es que yo quería bailarle y fue su egoísmo, fue su envidia porque no se hizo lo que quería. Y no solo acabó con una hija, porque yo a usted no lo voy a reconocer nunca como mi papá, también acabó con su hermano. Y dejó la reputación de mi mamá por el piso. Él decía, perdóneme en las dos. A mi mamá le dijo, usted sabe que yo a usted siempre la he querido y la he apoyado, pero también afuera tengo mi familia que se destruyó. Yo quería que esto saliera a la luz. Ya estoy cansado, yo me siento agobiado. Yo me fui en busca de mi papá, los dejé a ellos dos allá que pelearan. Y cuando encontré a mi papá, me senté con él. Ya mi papá me abrazaba, me decía que él nunca iba a dejar de ser mi papá, que él nunca me iba a dejar de amar, que él no sabía todo eso, pero que él se iba a someter a unas pruebas de ADN. Yo le dije que sí, que también lo iba a hacer. Pero le conté a mi papá lo que había pasado. Le dije, ellos dos tienen una relación hace 16 años, dicen que yo soy hija de él, ellos están aún. La verdad, mi papá me dijo que nos fuéramos los dos, que él no iba a perdonar eso. Me fui con mi papá, nos fuimos a otro país, porque para mí él es mi papá. No pude como perdonarle a mi mamá, no que le hubiera sido infiel a mi papá, sino la mentira que ocultó y la manera como quisieron destruirlo. Yo sé que ella no quería, pero siguió con una relación, o sea, no quería, me refiero a que fuera en ese momento que se rebelara, pero siguió con una relación que a mi papá le iba a terminar dañando su vida. Me fui con él y mi papá nunca se quiso hacer esa prueba de ADN. Mi papá dice que soy su hija y punto. Mi mamá terminó firmando el permiso a escondidas de mi tío, se hizo todo porque él iba a poner muchísimos problemas, pero mi mamá terminó accediendo a lo que yo le pedí, que firmara el permiso, y salí del país con mi papá. No les niego que a veces extraño a mi mamá, pero amo a este señor, este señor me crió, ha sufrido mucho por todo lo que mi mamá le hizo, me cuida, él me ve como su hija, y sé que si de pronto él hubiera estado en algún momento en la posición de mi tío, jamás hubiera hecho eso. No por su egoísmo y porque quería ser el centro de atención y el primero en bailar un vals, él me hubiera hecho daño, mi papá no me hubiera lastimado de esa manera. Dejamos a Yasi, en esa familia, mi tío siguió con su esposa normal, mi mamá quedó sola, pues eso se cree, muchos dicen que ellos dos siguen con esa relación, y yo, pues haciendo feliz a mi papá, dicen que él no puede tener más familia, que él no puede tener hijos, pero estoy con mi papá siendo una buena hija, él siendo un buen padre, y no permitiendo que nadie nos dañe nuestro grado de lealtad que hay del uno al otro, y nuestro amor como padre e hija.